Hola, compañeros. Nuestro grupo nos toca hablar sobre la etnografía. Nuestro grupo está compuesto por Edith Mancilla y ¿Quién se habla? Pedro Alcáñez. Pero para poder dar comienzo a lo que es la etnografía, queremos definir qué es esta. Y la etnografía viene del viejo etno, significa pueblo y graper, que significa describir, es decir, describir al pueblo, la observación. Bueno, la etnografía es una ciencia basada en los fenómenos sociales, humanos, basados en el trabajo del campo y del campo de la observación. Asimismo, cuando usted tiene un proyecto de innovación, es absolutamente necesario utilizar esta técnica porque usted va a conocer a la población objetivo de mejor forma. El punto de la etnografía siempre es observar a las personas y donde usted las va a observar, en el ambiente natural, en donde usted va a describir necesidades emocionales, conscientes y subconscientes. Bueno, pero esta etnografía tiene una serie de pasos para poder analizarla, las cuales son ocho, las que vamos a describir a continuación. Plan de estudio. Este es el primer paso y uno más importante ya que se planifica cómo va a ser la observación. Se va a definir cuándo se observarán las personas, cómo se va a observar a estas personas. Por ejemplo, va a ser en cubierta o ellos van a saber que están siendo observados. O, ¿dónde se va a observar esta gente? Es decir, puede ser en sus trabajos, en su hogar o en medio abierto. Ya que se quiere identificar a estas personas, hay que elegir el target, ya que hay que definir si la vamos a identificar por un rango etario, porque viven en alguna comuna o localidad, o por el consumo de algún tipo de producto o servicio. En el punto número tres es observar a los participantes. Usted tiene que observar el trabajo que realiza. Si las personas se sienten contentos, sorprendidos, frustrados o están tristes. Así mismo, también el producto, si usted observa el producto, si cumple las expectativas. Así mismo, si usted observa un proceso de servicio, si fácilmente fluye el proceso. Y si, por ejemplo, los empleados se estupen unos con otros por dar mejor atención a ser cliente. Bueno, después otro paso es, si se decide entrevistar a las personas directamente, hay que entrevistar a los varios puntos. Como, por ejemplo, hacer preguntas abiertas, y ya que la respuesta no sea un sí o un no. También preguntas que no incomoden a nuestro entrevistado. Y obviamente pedir permiso para poder grabarlo, ya que esta información va a ser fundamental en el paso de voz posteriores. Recolectar artefactos. ¿Qué quiere decir esto? Que esto vamos a guardar, a recolectar, ya sea la documentación escrita, videos, grabaciones o mangos conceptuales que se hayan obtenido bajo la observación endográfica. Analizar datos. Al analizar datos, también se van a ordenar los datos que usted ya recopiló. Así mismo se van a hacer diseños, gráficos, estadísticas, y esto va a llevar a una conclusión. Ya una hipótesis más adelante. Ahora, verificar la hipótesis. Cuando usted tenga una hipótesis, usted tiene que hacer un seguimiento en un focus group para validar la hipótesis. Y así mismo, usted tiene la posibilidad de repetir el estudio endográfico con otro grupo diferente de personas para validar la hipótesis. Bueno, realmente, mi octavo y último paso es documentar esta información. Ya que si tenemos toda una observación, tenemos que almacenarla en algún momento para poder analizarla y ver dónde se va a ir a plantar esta innovación. Y así, toda la empresa tenga claro y fundamentalmente para que otros asistenantes de la empresa puedan utilizar esta observación, especialmente en el Departamento de Investigación y Desarrollo. Como acá pueden ver, hay un mapa conceptual de cómo sería el proceso endográfico. El proyecto, el día en el campo, cuadernos de notas, elección y fin del trabajo. Acá un ejemplo de un producto endográfico. Y a mediados del 1990, Air Group descubrió, gracias a la observación, que muchos de sus clientes ocupaban sus lavadoras, además para lavar su ropa, para lavar sus verduras. Es así que se determinó que su equipo de IMADD desarrollara una tecnología para que la gente pudiese usar su lavadora, además para lavar su ropa, para poder lavar sus verduras. Gracias a esto, ocuparon gran parte del mercado. Bueno, como resumen y conclusiones, queriendo calentar que la etnografía es una herramienta de innovación. Y principalmente quizá una de las más importantes, ya que se centra en el cliente. Y el cliente es el más importante, ya que es quien consumirá o aprovechará los productos que nosotros estemos desarrollando, ya que nuestra visión se encargará de que ellos consuman. Bueno, con esto ha concluido nuestra presentación. Esperemos que les haya gustado. Muchas gracias. Muchas gracias.